Los Ángeles, California, con mi querido amigo, gran periodista, gran reportero en mucha trayectoria, Eduardo Blancas. Él está ejerciendo allá de manera efectiva el periodismo y desde luego está muy pendiente de lo que es todo lo que afecta a nuestra comunidad, nuestros connacionales allá en California y desde luego pues como un balde de agua fría cayó, ayer le comentábamos la decisión del presidente Trump de eliminar el DACA, que se veía venir, yo recuerdo Lalo que cuando tuvimos aquella plática, cuando ganó Trump, fue una de las primeras cosas que tú anticipaste, una de las primeras preocupaciones, ayer lo recordaba y decía cuánta razón tenía Lalo, que era uno de los mayores riesgos, este asunto que ayer se hizo realidad, hay seis meses de gracia para los más de 800 mil jóvenes que estaban protegidos por este decreto del presidente Obama, que ahora pues echa para atrás el señor Trump y desde luego pues me imagino el ambiente que hay entre las comunidades mexicanas, latinas y de inmigrantes ahí en California, que es donde está precisamente una gran parte de la concentración de estos beneficiarios de este programa que ayer Trump anunció su finalización. ¿Cómo estás mi querido Lalo? Muchas gracias por esta intervención. Gracias a ti, qué gusto, qué gusto saludarte hermano. Mira, el tema, como mencionas, durante su campaña el presidente Trump había adelantado un percí profundamente anti-inmigrante, enfocado básicamente en contra de los mexicanos en contra de los mexicanos y luego lo fue modificando en contra de América Latina. El día de hoy, por ejemplo, está muy enfocado en los salvadoreños por aquello de las maras, la AM13 y la AMS. Entonces, aquí el tema es que fue más bien un asunto de campaña política, un asunto de votos y convierte a toda esta gente en moneda de cambio. ¿Por qué se convierte en este caso DACA? Decíamos, acabamos de mencionar, que se trata de un poco más o menos 800.000 jóvenes soñadores, así les llamamos por acá los dreamers, que son muchachitos que llegaron siendo menores de edad desde sus países de origen, digamos, algún muchacho que nació en México o en Centroamérica y pues que porque no tenían un futuro prometedor en su país ni él y su familia emigran traídos de la mano de sus padres o de sus tíos o de sus familias cercanos o amigos cercanos, quedan a los Estados Unidos sin saber que están cambiando de país, sin saber que están de una manera indocumentada y así crecen, convierten a los Estados Unidos en su país porque adoptan la idiosincrasia, adoptan el idioma, adoptan la educación, adoptan todo, pero el país no termina por adoptarlos a ellos. Cuando se dan cuenta, se enteran de que son gente que no está legalmente en el país y entonces comienza ya ese trajín, ese viaje emocional tan difícil que es saber que estás en un lugar que te rechaza y te rechaza no por el amor de la mayoría de la gente porque aquí creo que los ministros son muy queridos, más bien rechazados por las condiciones administrativas, no políticas administrativas y de inmigración desde luego. ¿Qué es lo que estaríamos viendo hacia un futuro? Mencionabas también mi querido licenciado Jorge, que si nosotros por ejemplo vemos a partir de ayer cuánto tiempo tendrían ellos de gracia, serían unos seis meses, pero también es un mes, el primer mes del 5 de septiembre, del 5 de octubre, es el mes de gracia para quien no ha podido o quien no ha renovado su estatus de protección migratoria que es llamado DACA, tienen este periodo para hacerlo del 5 de octubre y a partir de ahí tendrían dos años aproximadamente para poder estar legalmente y protegidos dentro de los Estados Unidos. El otro periodo de gracia, los seis meses, el presidente Trump dijo, como también ya lo mencionabas el hecho de que él estuviera aquí a través de DACA, se trataba no de una ley, sino de una decisión presidencial. Decreto, ¿no? Entonces, a través de esta, pues es una decisión presidencial que no tiene un fundamento legal, es decir, no existe una ley lo dijo el presidente y así se hace, pero no hay una ley en papel escrito y fundamentada que lo sustente ¿qué es lo que decían ayer Lalo? ¿qué es lo que se decía ayer? que finalmente podría ser al final del día algo más positivo para estos dreamers que el congreso tome en sus manos este asunto y finalmente dé un estatus legal a todos estos jóvenes trabajadores estudiantes productivos, emprendedores más allá de este decreto que sabíamos que en cualquier momento podría ser echado para atrás, que en su momento se advirtió incluso del riesgo que tenían estos jóvenes de registrarse empadronarse en este DACA porque iban a estar plenamente identificados por las autoridades y era un arma de doble filo como ahora, ¿no? ahora saben quiénes son dónde están, qué hacen quiénes son esos dreamers justamente que en un momento estaban protegidos y beneficiados por un decreto y ahora están pues plenamente identificados y podrían ser susceptibles en el peor de los casos de la deportación ¿qué tan cierto es esto de que podría ser a la postre mejor que el congreso tome en sus manos este asunto Lalo? yo creo que es 100% mejor el presidente Trump desde mi punto de vista es un tipo que maneja las situaciones de manera emocional porque él es así es emocional las maneja muy a su manera y muy para su beneficio y no le importa si el procedimiento es cruel como lo está haciendo en este momento no le importa y cuando hablo de crueldad es el dolor y el miedo que está infligiendo tanto a los jóvenes como a sus núcleos familiares hay gente que está padeciendo en este momento pues de mucha angustia pero si nos podemos saberlo tranquilamente si nos sentamos a tomar un café en esta hora de desayunar para decir a ver cuál es el escenario pues el escenario es más o menos el siguiente es un joven que no está dentro del programa DACA estaría por ejemplo hoy quizás con una maestría o quizás con una licenciatura o a lo mejor hasta con cualquier tipo de educación de esta naturaleza lavando carros en algún carwash de esquina aquí en los Estados Unidos con este permiso de DACA que es traerlos a la luz y convertirlos en un agente legal ¿no? completamente documentada estarían ganando salarios que pues por lo menos le estarían dando unos 21 dólares por hora ¿no? que es como normalmente ya en términos profesionales un joven de esta edad comienza a ganar y que les cambia completamente la vida hablando del salario ¿no? les cambia completamente la vida ayer le dio la oportunidad de platicar acá en mi trabajo en la radio en los Estados Unidos yo trabajo en Univision Radio todo el país a un programa de noticias y entonces platicamos con una de las personas y decía un papá de cinco dreamers y decía por mi parte la economía de mi familia cambió por completo porque los ingresos de mis hijas se fueron al doble y al triple entonces entonces ahora dicen yo vivo mucho más descansado es decir con mucho menos preocupado a eso se refería a él y mis hijas tienen un futuro mucho más promisorio otro ejemplo que nos da otra persona decía ¿qué esperanza de que mi hija pudiera tener un carro? ahora que está con el programa DACA pudo ir a un dealer de auto es decir a un concesionador de automóviles y sacar a crédito un vehículo nuevo en el que estará pagando 200 250 dólares por un carro pequeño pero ya es su carro y un carro nuevo que estará pagando en un tiempo determinado a lo mejor ahora estará con angustia como lo va a pagar cuando se le termine la gracia de los dos años pero yo creo que en ese proceso de los dos años va a suceder algo diferente con toda esta gente claro que sí como decíamos hace un momento porque los dreamers se van a convertir o ya se están convirtiendo en moneda de cambio los van a incluir en un paquete de negociación dentro del Congreso una acción política eminentemente como lo expresó ayer el expresidente Obama su reacción criticando a su sucesor al eliminar este programa de acción diferida para los llegados en la infancia que es a lo que corresponde en inglés las siglas de DACA que protegía precisamente de la deportación a los dreamers dice apuntar a estos jóvenes es un error porque no han hecho nada malo es autodestructivo y cruel en un pronunciamiento en su cuenta de Facebook dijo Obama eliminar a los dreamers no reducirá la tasa de desempleo ni aligerará los impuestos ni va a elevar los salarios de nadie más en respuesta a los alegatos de Trump justamente ridículos diciendo que incluso hasta que los amaban a los dreamers como tú decías al principio es una acción nada más para responder justamente a sus electores ahora que Trump está en caída libre en popularidad y no quiere que se le vayan esos respaldos que son justamente esos grupos extremos que lo apoyaron para llegar a la presidencia y por eso realiza esta clase de acciones pero como tú también apuntas Lalo este programa DACA le cambió la vida no solo a los dreamers sino a sus familias muchos de estos dreamers ya son padres de familia son padres de ciudadanos ya estadounidenses que también están apuntando para allá las políticas de Trump a eliminar eso de que se adquiere la ciudadanía por nacimiento y que con la cual han adquirido millones de personas de origen mexicano y también pues apunta contra los padres de estos dreamers es decir hablamos de 800 mil dreamers inscritos en este programa DACA pero en realidad esto en el peor de los casos afectaría a millones de personas de estos 11 millones si no me equivoco de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos sería una gran parte de ellos que están involucrados con esto porque son los 800 mil inscritos pero son los padres de esos jóvenes que obviamente llegaron de manera indocumentada y muchos de ellos los siguen siendo indocumentados y además pues esos hijos de estos dreamers que como son jóvenes los dreamers pues obviamente sus hijos son chiquitos y dependen todavía de sus padres los niños ancla como les dicen también ¿no? Lalo entonces estamos hablando de que este asunto de echar atrás el DACA va más allá de estos 800 mil dreamers Lalo estoy completamente de acuerdo va más allá efectivamente y también mirando hacia ese mismo horizonte estos se van a salvar yo creo que sí porque sería permitir abrir una ventana para la fuga de cerebro estamos hablando de 800 mil personas que son muy bien vengados en educación y en trabajo exacto gente que se son completamente bilingües que tienen un gran nivel que tienen buenos salarios que son gente que son solamente constructivos muchos de ellos empresarios por cierto porque nada más estamos hablando de empleados y empresarios estamos con esta condición pero a donde hay que observar y donde va a pasar algo muy pero muy grave Jorge eso me parece algo muy serio es con los beneficiarios de otro de otro programa que se llama TPS es el estatus de protección temporal que se le da a varios países alrededor del mundo entre ellos cuatro latinoamericanos que serían no estoy seguro si Haití El Salvador Honduras y Nicaragua a ellos a ellos si les van a cortar el programa definitivamente y no van a tener manera de salvarse ninguna gracia como en este caso exactamente aquí en este caso de la salvación en el otro lo veo muy difícil sinceramente no veo para donde y creo que ahí si va a ser un drama que no va a tener vuelta de hoja si aquí hemos visto como Trump pues ha cumplido esas promesas de atacar a la inmigración ilegal ese decreto también migratorio para impedir la entrada de refugiados de países de origen musulmán eliminar el programa de pies secos pies mojados creo que me parece todavía en los últimos días de la administración Obama todos estos programas de protección de recepción de inmigrantes que se han venido sumando a apretar justamente como para satisfacer básicamente a quienes apoyaron su llegada a la presidencia pero confiamos querido Lalo que esto como como dices acabe siendo algo positivo el congreso tome en sus manos finalmente este asunto de los dreamers no pueden dejarlos ir porque como dices son gente preparada que paga impuestos productiva que además no tiene antecedentes penales en su mayoría que era una de las condiciones y que representa algo así escuchaba yo Lalo no sé si me equivoco de unos 400 mil millones de dólares en generación en aportación al producto interno bruto anual de los Estados Unidos esto sería una desgracia que desde luego no puede el congreso permitir por muy anti-inmigrante que sea no Lalo estoy completamente de acuerdo hasta la cifra la cifra también es completamente certera me creo Jorge mira entre todos los detalles que acabas de dar a ver si en alguna oportunidad podemos tocar el tema de los pies secos pies mojados es un tema en el que vale la pena para México escucharlo porque el núcleo cubano de los Estados Unidos que se refugia en Florida es un grupo que le dio mucho apoyo a Trump y que votó básicamente por él es un núcleo que es poderoso pero no porque sean mejores o peores que otros grupos es un grupo que es poderoso porque justamente por su programa porque llegaban aquí como refugiados y al momento de llegar les abrían las puertas les daban casa dinero servicios médicos y todo tipo de apoyo mientras que los demás grupos entre ellos mexicanos centroamericanos los tratan como indocumentados y les cierran las puertas para todos el grupo de cubanos nunca lo comprendió nunca se unió a ser un solo grupo y marcaron una gran diferencia ahora y el gobierno federal les da la espalda fue Obama quien les quitó el programa antes de irse pero fue una negociación con Trump fuera de la por debajo de la mesa en la que ya saben que Trump no iba a regresar a darles los beneficios los dejan por fuera y ahora sin ánimo de burla ni nada solamente puedo decir los cambiaron de balsa de los balseros que eran de llegar a Estados Unidos a pedir ayuda ahora les pusieron la balsa de los indocumentados y les va a costar trabajo comprender o les está costando trabajo comprender su realidad pero esa es su nueva realidad por ahora indocumentados quienes lleguen desde Cuba pues todo un drama Lalo este asunto de la inmigración y desde luego pues estaremos pendientes de cómo se va desarrollando esto te agradezco mucho tu aportación tus reflexiones como siempre querido Lalo un abrazo hasta allá hasta California y estaremos pues en contacto contigo para seguir el pulso de todo este asunto de los dreamers gracias querido Lalo Eduardo Blancas periodista hasta allá hasta California un abrazo hermano igualmente querido Jorge buenos días gracias gracias Eduardo Eduardo Blancas